Donde ponga yo mis pies Conquistaré Pues sobre mí hay una promesa Yo esperaré Me gozaré A la derecha, hacia la izquierda Para el frente y hacia atrás A la derecha, hacia la izquierda Y para el frente y hacia atrás Por todos lados Yo soy bendecido En todo lo que hago Yo soy bendecido Yo soy libre Yo puedo cantar 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 Saltar, saltar Yo puedo saltar Saltar, saltar Yo puedo saltar Saltar, saltar Yo puedo saltar Pisa, pisa, pisa Pisa la pobreza, la miseria declara Soy más que vencedor Pisa 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 La miseria declara Soy más que vencedor Pisa 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 Pisa